No conocen al pueblo, les falta recoger los sentimientos del pueblo. Imagínense lo que sucedió en el periodo neoliberal, que saquearon al país. Entonces, cuando entregaron todo, cuando remataron todo, acabaron con los ferrocarriles de pasajeros en un abrir y cerrar de ojos. 24, 25 mil kilómetros de vías férreas que se habían hecho desde la época de Juárez. Y llegó Cedillo y con un decretazo despojó al pueblo de sus bienes y se los entregó a dos empresas.